Muy buenos días, jóvenes que nos acompañan sobre todo y que les interesa, espero, estar aquí con plena voluntad. Es interesante lo que pasa aquí porque tiene repercusiones en la vida de ustedes, de sus familias, de todo Guanajuato. Me dirijo con respeto para hacer una reflexión sobre las votaciones que recién se han efectuado en México y en Guanajuato. Y voy a tocar tres puntos, qué pasó, por qué pasó y algunas consideraciones y valoraciones. En 1973, cuando se golpeó al presidente electo democráticamente en Chile, Salvador Allende, pronunció una frase que creo que viene al caso. Dice, tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Y el tiempo le ha dado la razón. La historia es la juez más dura y justa. Y el pasado 2 de junio lo ha demostrado. Logramos la presidencia de la República con la doctora Claudia Sheinbaum, quien guiará la construcción popular del proyecto de Nación de la Cuarta Transformación durante los próximos seis años. El pueblo mexicano avaló la política de bienestar e igualdad que estamos construyendo y decidió, con más de 30 puntos de ventaja, seguir el camino de la transformación. A nivel estatal, también tenemos resultados históricos. Duplicamos los votos que obtuvimos en la última elección concurrente para la gubernatura. Más de un millón de votantes por nuestra candidata Alma Alcaraz. Alcaraz. Medio millón de personas que pasaron de un lado a otro para valorar la cuarta transformación. Ganamos por lo menos ocho. Ocho de los 22 distritos locales. También ganamos. Ocho de los 15 distritos federales. Ganamos junto al PT y al Verde, 16 de 46 municipios. Ganamos el Senado de la República. Tendremos cuando menos dos senadoras y un senador por Guanajuato cuando menos. Igualmente, ganamos en votos en el extranjero, de forma clara superando por más de 13 puntos porcentuales al PAN. En Guanajuato, el pueblo se impuso yendo en contra de la violencia, la intimidación, la compra de votos y la destrucción legal de material electoral. Lo tenemos claro quienes quieren en Guanajuato, que tenemos claro quienes en Guanajuato no quieren que cambien las cosas. Intentaron usar la fuerza y la violencia para avasallarnos. Nos arrebataron a Gisela en Celaya, a Pedro Trejo y Beto Cabrera en Tarimoro, a Carlos Molina y a José Guadalupe en Pénjamo. El mismo día de la jornada electoral, agredieron a Fidencio Canchol en Tarimoro y a Emanuel Reyes en Villagrán. Lo golpearon, lo amenazaron y lo violentaron. Ayer mismo atacaron al negocio familiar del alcalde electo de Tarimoro, el compañero Saúl Trejo, que derivó en el asesinato de dos personas más familiares, una de ellas familiares. No existe un nuevo comienzo cuando se replican las más viejas prácticas del antiguo régimen autoritario, donde la violencia y la intimidación son la regla. Todo esto no debe normalizarse, deben investigarse y desahogarse ante las autoridades correspondientes. Y aún así, pese a este contexto violento, aquí estamos, como dijimos, aquí no nos doblamos. Aquí no nos doblamos, porque el presidente Allende tenía razón. Los procesos sociales avanzan y no se detienen ni con violencia ni con la delincuencia electoral. Se acabó la hegemonía del PAN en Guanajuato. Y pase lo que pase a partir del 26 de septiembre, nada será igual en este Congreso ni en ninguna de las instituciones estatales. ¿Por qué pasó todo esto? Bueno, voy a acudir a una persona muy conocida del Partido Acción Nacional que se llama Juan Ignacio Zavala, hermano de la candidata a la presidencia y ahora otra vez connotada panista. Escribió el día de antier, cosas que salieron mal. Dice, todo, para la oposición todo salió mal, para Sheinbaum nada. Las elecciones suelen tener veredictos difíciles, ajustados, que dejan huella porque dividen, pero también tienen veredictos aplastantes, como el del 2018 que mandó a la basura a los partidos de oposición. O eso creíamos, hasta que llegó el 2024 con Claudia Sheinbaum al frente y acabó con todo. Lo que no sepultó la elección en la que salió presidente López Obrador, lo terminó por enterrar Claudia en su contienda. ¿Qué entendimos? Sigue diciendo José Ignacio Zavala. ¿Qué entendimos? Parece que nada. Hace una autocrítica de su propia postura. Y me refiero a quienes hemos ido a posesión sistemática de López Obrador y a su proyecto. No solo de gobierno, sino también al de la continuidad. El pasmo por un lado y la histérica negación por el otro son muestras claras de lo que pasó. Cuando los opositores pensábamos que estábamos cerca de un cambio, nada para atrás. Los mexicanos en su inmensa mayoría refrendaron no solamente su apoyo a Sheinbaum, sino también su repulsa a la oposición compuesta por PRI, PAN y PRD. Y a sus planes y candidatos, sí, pero también a quienes pensaban que tenían espacios de influencia en los medios de comunicación. Hay que decirlo, una muy buena parte de nuestra comentocracia gusta de dirigir las campañas y los discursos públicos de gobernar desde los medios. Vamos empatados, vamos parejos, vamos a ganar. Claro, a falta de oposición presente, los medios fueron su trinchera. Las reiteradas opiniones y verdaderos gritos de condena, ya en las cercanías de la elección en contra del presidente y su candidata, parecen más que alentar, alimentaron las ganas de votar por el proyecto ganador. Hay que aceptar que se dio en el ámbito de opositar una conversación circular. Se alimentaban a sí mismos. Un comentario salía de un texto, este se comentaba en la radio, luego se tuitaba y retuiteaba. El clima de opinión es nuestro, se jactaban. Twitter es nuestro, decían orando los aliancistas. Más retuits, más likes. Foro TV presentaba una mesa de debate y la TUNUS se presentaba a la misma mesa al día siguiente. ¿Por qué? Por esto ganamos. Tres, valoración, aprendizajes. Aquí, con todo respeto, cada partido político tendrá su propia valoración y su propia reflexión. Yo, simplemente, para cerrar este punto, quiero agradecer a toda la ciudadanía que, con todos los votos, que formó parte de todo este cuerpo electoral, a todo el morenismo que también trabajó para que este triunfo fuera posible. Agradezco a todos los partidos, en todos los partidos hay personas de buena voluntad, a todos los partidos que contendieron en buena lead y aquellos en mala lead tendrá que investigarse lo que sucedió. En especial, por parte de Morena, yo quiero agradecer a las y los ganadores y también a quienes, por el momento, no están ganando, pero también contribuyeron al triunfo de Morena. Y en especial, de mi grupo parlamentario, quiero reconocer el trabajo del diputado Ernesto Millán y de la diputada Irma Leticia González Sánchez. Muchas gracias por su trabajo. Hay un dicho trotskista de muchos años, dice, crítica, autocrítica, escisión. Yo lo cambio. Crítica, autocrítica, transformación. Tenemos que, ahora, pensar al interior de Morena una reflexión de lo que podemos hacer mejor y de lo que nos salió mal. No todo salió bien. Tenemos que reconocer la dificultad que tuvimos para armar una estructura partidista muy potente, mucho más potente de la que tenemos ahora. Pero hoy comienza la reestructuración del Partido Morena desde sus bases, desde sus ámbitos democráticos, desde abajo hacia arriba. El trienio pasado, al día siguiente de la elección, al día legislativo siguiente de la elección, vienen a burlarse de nosotros. Yo no lo voy a hacer, por ética política y por respeto. Mi respeto a los perdedores, porque en la derrota y en la victoria se demuestra gallardía y ética. Ganamos en buena lead. Finalmente, la esperanza. Creo que todo el mundo nos mueve la esperanza de que Guanajuato puede ser mejor. Pero la esperanza no es esperar sentados a que pasen las cosas. Esperanza quiere decir plantearse un proyecto político, y poner los medios para que éste sea efectivo. Yo quiero decirle a la gente, al medio millón de votantes... Lo invito a hacer a su participación, diputado. Sí, voy a terminar. Al medio millón de votantes de Morena, que esperemos cambios en Guanajuato. Porque esta realidad no es la última ni la mejor. Viene un proyecto de Guanajuato mucho más inclusivo, mucho más centrado en los derechos humanos y mucho más justo y democrático. Muchas gracias y mi respeto es para ustedes. Aplausos. 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 Aplausos.